De pronto estos días llenos de ilusión Se fueron quedando sin ningún color Hola a todos, soy Ilona y como saben he lanzado mi primer sencillo de un nuevo disco que se llama Aquí y Ahora El sencillo se llama Tu Mal me hizo bien Y pues estamos haciendo el video y quiero que muchos de ustedes puedan estar presentes y hacer parte de nuestra producción en este video Entonces los invito a que se registren en los sitios del fan club oficial Y pues que hagan parte de este sueño también, que se atrevan a soñar en este video conmigo En mis sitios oficiales donde encuentran toda la información www.ilonaoficial.com Y en mi twitter arroba ilona-cantante para que sepan y se puedan enterar de como funciona la mecánica de este concurso Los espero, espero que todos se inscriban Y que queden los mejores Los quiero mucho, chao Es una ironía que cuesta creer